Recorriendo el mundo gourmet Los reyes magos ya llegaron y dejaron los regalos sobre los zapatitos. En el paso, los camellos tomaron agua y seguramente comieron pasto. Y sin más, continuaron viaje. Pero, esta festividad que pasa, nos deja un deleite particular que no se va tan rápido. La rosca de reyes. Y si bien esta especie de panificado dulce tienta por donde se lo mire, hay cinco puntos que tenemos que conocer para saber si estamos comiendo bien la rosca. La forma. La forma redonda u ovalada representa el amor a Dios, que no tiene principio ni fin. De allí su formato de rosca. Fruta brillantada. Si bien este topping tiene harta cantidad de detractores, su uso se da porque los frutos secos simbolizan las joyas de las coronas de los reyes magos. Significan paz, amor y felicidad. Comer el pan. No necesitamos excusas para comer el pan de la rosca, pero debemos saber que esto se relaciona con la comunión con Jesús. El muñequito. El muñequito que se encuentra dentro de la rosca, ojo cuando mordemos, representa cuando el niño Jesús fue escondido por María y José de la matanza propuesta por el rey Herodes. Encontré el muñequito. Y ahora, felicitaciones. Te conviertes en el padrino del niño Jesús. La tradición dice que para celebrarlo, se puede compartir un festejo el 2 de febrero, Día de las Candelarias, con las personas que degustaste la rosca. Ya sabes todo lo que tenés que saber sobre la rosca de Pascua, para degustar la que te quedó, o para tener en cuenta el año que viene. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver los videos ni bien salgan. Hasta la próxima.